El estilo 1 de 10 el estilo hippie no tiene por qué ir en contra de la sofisticación. Esta sudadera con estampado TIDIE, cuello redondo y corte ancho en tonos blanco y negro es la mejor opción para quienes quieren unirse a la tendencia de moda pero sin llamar mucho la atención. 2 de 10 el neón es la apuesta segura de esta primavera. No puede faltar un color llamativo en tu armario, y qué mejor que mezclar la técnica del TIDIE con un rosa chicle. 3 de 10 los tonos militares y el verde grisáceo está de moda porque no es un color cargante y siempre tanto para el día a día como para los eventos más elegante que necesitan sobriedad. El toque hippie aporta aún más esencia al color, como en esta sudadera. 4 de 10 solo mirar este top inspira arte, libertad y esa esencia propia de lo callejero. Parece creada sin pensar, pero en realidad hay más mensaje detrás del estampado de lo que parece. Dale tu propio mensaje por sólo 19 euros con 90 céntimos. 5 de 10 el malva siempre ha sido un color que ha pasado desapercibido en la moda española, pero no así en la anglosajona. Ahora este tono morado claro pisa fuerte, y no podía faltar en su versión TIDIE. 6 de 10 el beige, ese color que inspira calma, exquisitez y delicadeza. Esta sudadera queda perfecta tanto con un vaquero como con un pantalón palacho más elegante. No le pongas límites y saca tu vena, hippie rebelde. 7 de 10 te van a mirar, porque el contraste y el estampado desaliñado hablará de ti misma. Sin complejos y con decisión, así es la persona a la que está destinada este diseño tan arriesgado pero muy de moda. 8 de 10 rojo o burdeos. El color que visten los verdaderos amantes de la moda cuando se sienten especiales. La combinación de estos dos tonos otorga una visión aterciopelada a la sudadera, que puede ser tuya por menos de 20 euros. 9 de 10 dicen que los cantautores del auténtico rock son los mejores compositores de canciones románticas, y esta sudadera parece haberse impregnado de ese aura. Un estampado rosa y el nombre una banda rockera al pecho. Es todo lo que necesitas. 10 de 10 cuando interpretar un diseño resulta difícil, significa que la moda se impone sobre cualquier tipo de razón, porque lo que reina es la creatividad. Esta pieza es el mejor ejemplo de ello. Se convierte en un must con cualquier parte inferior. El estilo, hippie no tiene por qué ir en contra de la sofisticación. Esta sudadera con estampado T-10, cuyo redondo y corte ancho en tonos blanco y negro es la mejor opción para quienes quieren unirse a la tendencia de moda pero sin llamar mucho la atención. El neón es la apuesta segura de esta primavera. No puede faltar un color llamativo en tu armario, y qué mejor que mezclar la técnica del T-10 con un rosa chicle. Los tonos militares y el verde grisáceo está de moda porque no es un color cargante y siempre tanto para el día a día como para los eventos más elegante que necesitan sobriedad. El toque, hippie aporta aún más esencia al color, como en esta sudadera. Solo mirar este top inspira arte, libertad y esa esencia propia de lo callejero. Parece creada sin pensar, pero en realidad hay más mensaje detrás del estampado de lo que parece. Dale tu propio mensaje por solo 19 euros con 90 céntimos. El malva siempre ha sido un color que ha pasado desapercibido en la moda española, pero no así en la anglosajona. Ahora este tono morado claro pisa fuerte, y no podía faltar en su versión T-10. El beige, ese color que inspira calma, exquisitez y delicadeza. Esta sudadera queda perfecta tanto con un vaquero como con un pantalón palacho más elegante. No le pongas límites y saca tu vena, hippie rebelde. Te van a mirar, porque el contraste y el estampado desaliñado hablará de ti misma. Sin complejos y con decisión, así es la persona a la que está destinada este diseño tan arriesgado pero muy de moda. Rojo o burdeos, el color que visten los verdaderos amantes de la moda cuando se sienten especiales. La combinación de estos dos tonos otorga una visión aterciopelada a la sudadera, que puede ser tuya por menos de 20 euros. Dicen que los cantautores del auténtico rock son los mejores compositores de canciones románticas, y esta sudadera parece haberse impregnado de ese aura. Un estampado rosa y el nombre una banda rockera al pecho. Es todo lo que necesitas. Cuando interpretar un diseño resulta difícil, significa que la moda se impone sobre cualquier tipo de razón, porque lo que reina es la creatividad. Esta pieza es el mejor ejemplo de ello. Se convierte en un must con cualquier parte inferior. El estilo 1 y 13 de la madrugada H.